Gracias, qué amable. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Veo que aquí hay maestros de muchos niveles educativos. A ver, ¿dónde están los maestros de secundaria? Levanten la mano. ¿Quién es la secundaria? Muy bien, me da mucho gusto. Maestros de primaria, tenemos maestros de primaria aquí. ¿Sí? Perfecto, muy bien, gracias. Maestros de preescolar, las educadoras. Siempre se distinguen, ¿verdad? Y además que están también de plácemes, ya está el día de la educadora, ¿verdad? Con el presidente de los maestros. Muy bien. ¿Tenemos maestros de educación inicial? No, porque también la educación inicial ya forma parte de educación básica, aunque trae otro contexto también, ¿verdad? ¿Hay maestros de educación física? Muy bien, acá hay un maestro de educación física, muy bien. ¿Tenemos maestros de educación especial? Una maestra, dos, tres, cuatro maestros de educación especial, muy bien. Y por supuesto, ¿maestros de educación indígena? Ah, muy bien, gracias. Sí, claro, no puede arrancar los maestros de educación indígena, ¿verdad? Bueno, a mí me da mucho... ¿Un maestro Sergio, perdón, faltó en las escuelas normales? Las instituciones formadoras de docentes, ¿verdad? Normales. ¿Y en OPNs? ¿Y alumnos también? También hay alumnos, están los alumnos, los maestros en formación. ¡Ay, qué bueno, me da mucho gusto, eh! ¿Telesecundaria también? Perdón, sí, telesecundaria. Generales, bueno, dijimos secundarias, generales técnicas, telesecundarias. ¿Los alumnos de las normales son maestros en formación o ya están cursando después de la... ¿Son maestros de formación inicial apenas? ¿Sí? Ah, pues qué bueno, me da mucho gusto. Pues bienvenidos también. Y una vez para que sepan a lo que se van a enfrentar, porque ustedes tienen un gran reto. El gran reto es que tienen que dominar muchos modelos educativos para empezar el de la normal. Segundo, el que tenemos de apresaje clave. Luego, el que está por venir, que es justamente del plan de estudios, ¿verdad? Y luego todavía el nuevo que están sacando de las normales. Entonces ellos están justamente con cinco modelos educativos. Nada más y nada menos, ¿verdad? Ese es el tronco alumna, como se dice, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, me da mucho gusto poder iniciar y platicar con ustedes. Yo voy a iniciar el día de hoy. Como saben, en este congreso se van a estar hablando de muchas temáticas, ¿no? Quienes, mis compañeros, colegas, amigos, a quien aprecio mucho que van a estar el día de hoy, van a estar hablando de estrategias didácticas, van a estar hablando de evaluación formativa, van a estar platicando sobre lo que es el programa analítico, van a estar hablando sobre la cuestión de proyectos. Bueno, todo eso es muy interesante, pero yo quiero partir desde antes, un poquito antes. Todo lo que van a estar comentando los maestros se circunscribe, mis colegas, mis compañeros, el día de hoy, se circunscribe dentro de una reforma educativa que se va implementando, el Plan de Estudios 2022. Yo me quiero ir un poquito antes de la reforma curricular, de la reforma al Plan de Estudios. Yo quiero irme, lo que antecede a la reforma curricular es la reforma educativa. Y entonces, la reforma educativa hay que tratar de entenderla. De hecho, el nombre, justamente del Congreso, Congreso Educativo Nueva Escuela Mexicana. ¿Y qué es la nueva escuela mexicana? ¿Qué tan nueva, qué tan escuela, qué tan mexicana es? Ahí dicen que no es tan nueva, que no es tan escuela, que no es tan mexicana. Entonces, hay que entenderlo también, justamente, lo que hay. Vamos a trabajar con ello. Yo quiero estar desarrollando, justamente, estos tópicos. Voy a tratar de avanzar en algunas cuestiones que creo que ustedes ya tenían. Por ahí había dejado mi apuntador, ¿no lo vieron? Resulta que, a lo mejor, ya lo perdí. Pero bueno, si me ayudan, este... Ah, sí, aquí lo traigo. Gracias, Sandra. Ya me confusió. Muy bien, pequeños detalles, ¿verdad? Pero bueno, ok. Pues vamos a iniciar con la parte más elemental que ustedes ya han venido trabajando. Y me voy a ir en una cuestión un poco rápida. Es decir, hablo muy rápido. No se vayan a espantar. No crean que ando yo muy angustiado y nada. Bueno, aparte de que sí, ¿verdad? Ando un poquito telórico. Pero es una parte de que me gusta, pues, estar desarrollando. Hay cosas que ustedes ya saben. Y hay cosas que quizás no. Y lo que quiero exponer es justamente todo en su contexto. Pueden tomar nota, cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza. Aquí nuestra moderadora estrella, la licenciada Sandra, va a estar tomando nota de todo y tratar de llegar a un diálogo con ello. Entonces, voy a tratar de explicar justamente, de manera inicial, qué es la nueva escuela mexicana. Yo voy a hablar sobre la evaluación de los aprendizajes y es el último tema que voy a estar abordando con ustedes. Es el último tema y a lo mejor al que le vamos a dedicar incluso menos tiempo. Porque para poder comprender la evaluación, debemos de comprender, por supuesto, todas estas cuestiones que estamos señalando de la reforma educativa. Tampoco se angustien porque me voy moviendo mucho, tratando de hacerlo. No voy a ser que del Juan Gabrielazo dicen, ¿verdad? Y al ratito suelo, ¿verdad? No. Estos son mis datos. Si alguien quiere mantener comunicación con un servidor, pues aquí estoy a sus órdenes. Son las redes sociales en las que me he estado moviendo. Muchos de ustedes me han estado siguiendo. Me he conversado con ustedes. Lo podrán estar viendo. Ayer, antier, hicimos también un en vivo con un centro de maestros que estábamos hablando en buena parte de esta medida. Entonces, pueden verlo. Obviamente, WhatsApp, como su nombre lo indica, pues es eso. WhatsApp regularmente no contesto llamadas que no tengo registradas. Si quieren comunicarse conmigo, mando un mensajito primeramente y luego ya podemos conversar. Pues el correo electrónico que cada vez ya es más obsoleto porque lo absorbe WhatsApp. Sergio Dunstan, lo que es Instagram, me estoy tratando de contactar justamente en Instagram. Falta TikTok. No soy muy bueno para eso, pero ya vamos a tratar de entrarle en un momento dado. Muy bien. Entonces, quiero abordar con ustedes los siguientes tópicos bajo el entendido de lo que he venido comentando. Haré todo un esfuerzo muy grande para no intervenir en los comentarios de mis compañeros que me van a suceder. Aunque escuchen algunas temáticas, no vayan a pensar que voy a estar abordando lo que ustedes lo van a abordar. Lo vamos a ver de una perspectiva totalmente distinta y seré lo más cuidadoso posible porque, pues obviamente, con la maestra Heréndira, ella estará hablando de manera profunda de todo el tema del programa sintético y el plan analítico. Yo nomás lo trataré de manera muy sucinta. Igual, la evaluación formativa es una cuestión totalmente muy distinta a lo que va a manejar la doctora Pati Frola. Y, pues, esos son los tópicos que quiero abordar por ustedes. Lo primero que quiero abordar, pues, es que empecemos a hablar de lo que es el plan de estudios, de lo que son los programas sintéticos, cómo se conciben los programas sintéticos, el programa analítico, el programa del maestro para llegar a la parte de evaluación formativa. Pero todo esto no tendría sentido si no partimos de cero. Y de cero quiero platicar con ustedes justamente lo que estuvieron señalando y vamos a ver cuáles son esas cuestiones que quiero empezar con ustedes de cero. De cero es la reforma educativa. Ya sé que ustedes han tenido mucha información, han tenido muchas reuniones, han sido muchos consejos técnicos, y recuerden que todo este tema de la reforma educativa se lo estuvieron platicando ustedes incluso desde el 2019. En el 2019 tuvieron un taller nacional sobre la nueva escuela mexicana. Pero todavía hay cosas que no quedan de todo claras y por eso me quiero detener justamente en ello. Primeramente, aquí en esta lámina que estoy tratando de poner, lo que quiero situar, o lo que quiero comentar, es que ha habido muchas reformas educativas a nivel de la historia de nuestro país. Todas estas reformas educativas, todas se llaman reformas educativas. Entonces tenemos que situarlas para distinguirlas unas de otras. Prácticamente desde el 1921 con la creación de la CED, podemos ver ahí algunas otras que han estado señalando, pero me quiero situar en esta cuestión. Porque en esta parte decimos la reforma educativa es del 2018, es la del 2019, es la del 2022, ¿cuál es la reforma educativa? Ahora sí que ¿qué nombre le pondremos Matarelli y Lerón, verdad? Pues obviamente que estamos señalando de que vamos a iniciar justamente en el 2008 donde se proyecta la visión de la reforma educativa. Se trazan las primeras cuestiones. Y eso que trazan las primeras cuestiones, se hace una propuesta de reforma educativa en el 2018 al Congreso de la Unión. Esta propuesta se emanó de una serie de información que fueron obtuviendo a través de diferentes medios y personas y demás. Pero eso lo presentaron el 11 de diciembre del 2018 y dijeron más o menos lo siguiente y esa es la parte fundamental que quiero señalar. Es decir, primeramente vino un discurso oficial que se llamó el compromiso por la educación y el magisterio. Entonces dijo, esto es lo que queremos hacer de la educación. Luego vinieron una serie de foros, vinieron una serie de visitas, vinieron una serie de encuestas, vinieron una serie de cosas que estuvieron señalando. Y todo eso, el 11 de diciembre dijeron, de todos estos encontramos tres hallazgos, tres hallazgos fundamentales para destacar. Lo dijo el Secretario de Educación, el Secretario de Educación Pública. Hallazgo número uno, revalorizar al maestro. Y este tema de revalorizar al maestro, te lo vamos a ver, es un tema fundamental en donde se sienta justamente la reforma educativa. Segunda parte, dijeron también, vamos los maestros, y así lo dijo un textualmente el Secretario, los maestros dijeron, quieren la nueva escuela mexicana. Ese fue otro gran principio. Y un tercer principio que señalaron para que nos sustentaron la reforma, era decir, queremos formar sujetos técnicamente competentes y socialmente comprometidos. Esta parte es donde descansa la reforma educativa. Entonces me voy a sentar a estar platicando de esta visión, y esa visión la estuvieron trabajando desde enero hasta mayo del 2019, y en el 15 de mayo del 2019, aprobaron la reforma educativa. ¿Qué es la reforma educativa? La reforma educativa es la modificación a tres artículos constitucionales, a la ley primigenia, a la constitución política. Tres artículos. El primer artículo que están viendo aquí, que está de color azul, es muy relevante, es muy importante. Este artículo dice, y lo voy a decir más puntual, como lo trabajan todos ustedes, es muy claro, porque le da la obligación al maestro de rendir cuentas a los padres de familia sobre la prensa que es salud, lo que pomposamente se le ha venido llamando la firma de boletas. ¿Verdad? Es decir, en el 31 descansa en buena medida, porque es una obligación de los mexicanos de revisar el progreso y desempeño de sus hijos. El siguiente artículo tiene que ver con esta parte que le llaman sistema de carrera de maestras y maestros. Aquí se le facultó al Congreso para que dijeran, establece un sistema de carrera de maestras y maestros. Ese sistema determina los perfiles profesionales, lo que debe saber y saber hacer, así lo señalan, los maestros que desempeñan diferentes funciones, docentes, técnicos, docentes, de dirección, de supervisión, de acción tecnológica, pedagógica. Y la parte fundamental en la que me quiero centrar es el artículo tercero que es el artículo que regula justamente la educación y en eso me quiero centrar porque ahí están justamente esa cuestión que le llaman muy bonita a aquellos que participan en los procesos de UCCAM y que ven este perfil profesional que está organizado en dominios y que estos dominios están, justamente uno de ellos se llama muy puntualmente los principios filosóficos, éticos y legales. Estos principios filosóficos, éticos y legales es que emanan de una filosofía que se establece en un marco jurídico que condiciona el quehacer el desempeño de los maestros. Entonces, ¿cuáles son esos? Vamos a ver de manera muy rápida algunas cuestiones. El artículo tercero constitucional se organiza por párrafos y se organiza por fracciones. Tiene 11 párrafos como lo están viendo. ¿De qué trata el artículo tercero constitucional donde se fundamenta, donde están los principios fundamentales de la reforma educativa? Pues estos son justamente el primer párrafo habla y en eso descansa esta reforma educativa y la reforma curricular por supuesto descansa en el derecho a la educación. El derecho humano, derecho fundamental, legal a la educación y luego vemos la cuarta y la ley de la opción de 2022, eso está en la ley general de educación de manera muy general para que vean estamos viendo unos principios filosóficos que están contenidos en el marco legal. Este es como que partir de cero, si todos entendemos eso, lo demás se va a ir como dicen las damas con mucho respeto como lo de Mech. Así facilito, facilito, vamos a ver esto. Ok, vamos a ver el plan de estudios 2022. Aquí es muy importante comentar que el plan de estudios dijeron ya tenemos la nueva escuela mexicana, necesitamos un modelo educativo de la nueva escuela mexicana porque el modelo educativo que tenemos responde a otras situaciones o a otra reforma educativa, a otra reforma curricular anterior. Entonces necesitamos el modelo de la nueva escuela mexicana. Ese modelo educativo de la nueva escuela mexicana se estuvo analizando desde el mes de enero hasta el mes de junio, julio del 2022. Se dijeron muchas cosas, hubo muchas versiones y muchas de esas cosas no quedaron y de esas que no quedaron mucha gente se quedó en las primeras versiones y no se quedó en la versión definitiva. Por ejemplo, entre otras cosas para ilustrar la idea, decían es que venimos de una educación que nos repone al niño al centro de todos los afanes, de todo el esfuerzo. Entonces el niño al centro y luego pasamos de la escuela al centro y ahora es la comunidad al centro y todo el mundo como, a ver, no, espérame, esas son las versiones anteriores, en esta versión no quedó la comunidad al centro, lo vamos a ver. Igual también se hablaba de otros elementos, por ejemplo, las progresiones de aprendizaje, por ejemplo, que tampoco ya no quedaron. Hay que ver el último y este último es el acuerdo secretarial 1408-22. En el mes de agosto dijeron este es el plan de estudios y el acuerdo secretarial dice, entre otras cosas, dos cuestiones muy importantes y muy relevantes. La primera dice, los niños que ingresaron en el ciclo escolar 22-23 continuarán con el plan de estudio de aprendizaje es clave hasta que termine su formación. Y esto se va a implementar, el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana se va a implementar a partir del 23-24 en primero de preescolar, en primero de secundaria, en primero de primaria. Y casi todo el mundo come ansias y dice, ¿y cuándo el segundo? ¿y cuándo el tercero? Espera, tantito, ahí no lo dicen. Y sé que salen un montón de dudas también al respecto. Y de ese acuerdo secretarial al final señala y dice lo siguiente, aquí hay un anexo y ese anexo se llama plan de estudios 2022 para educación preescolar, primaria y secundaria. No dice para educación básica porque no se está reformando la educación inicial, se está reformando preescolar, primaria y secundaria. En ese anexo al documento oficial tiene esta portada que yo sé que no la alcanzan a ver y no es la cuestión, es simplemente decir que todo lo que voy a comentar de aquí en adelante me estoy basando en este documento. Este documento que empieza con esta portada que está en el anexo tiene cerca de 220 páginas, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Entonces, en estas 220 páginas va explicando el marco curricular y va explicando todo el plan de estudios. En esa cuestión hay un apartado que se llama introducción que están en las primeras seis páginas. En la introducción de las seis páginas nos explica justamente la propuesta curricular y de ahí voy a retomar esto que estoy señalando. ¿Qué es la propuesta curricular? ¿Cuál es la reforma curricular? La reforma curricular tiene cinco componentes. Componente número uno, plan de estudio, formación docente, codiseño, estrategias nacionales y transformación administrativa. Veamos la primera. El componente uno a su vez tiene varios elementos. Tiene cuatro elementos para decirlo también de manera muy puntual. Primer elemento tiene que ver con la intervención curricular. segundo elemento la autonomía profesional. La comunidad nunca al centro es el elemento tres y el derecho humano a la ecuación es el elemento cuatro. La integración curricular pues nos está señalando que hay un perfil de egreso. Ese perfil de egreso llegó a formar a un ciudadano con características diferentes a lo que era aprendizaje clave. De una vez lo vamos a comentar. Los aprendizajes clave pretendían como perfil de egreso formar un ciudadano que se adaptara a la sociedad del conocimiento y la información. en el plan de estudio se pretende formar un ciudadano que acometa los desafíos de la transformación social. Entonces son dos sujetos muy distintos que estamos formando. Muy distintos. Entonces no podemos decir que este perfil de egreso es igual de aprendizaje clave. No, no, por supuesto que no es igual. Es muy diferente si quieren formar a otro ciudadano. Y por supuesto hay una serie de elementos que tienen la integración curricular que ahorita nos vamos a analizar. El tema de autonomía profesional también se ha venido comentando mucho esta parte que deciden qué enseñar y cómo enseñar. Ah, caramba, ¿van a decidir qué enseñar? Sí. ¿Ustedes van a hacer lo que les su regalada gana? No. Porque deciden qué enseñar es que hay unos contenidos nacionales y eso lo van a platicar más detalladamente que vamos a platicar con programas sintéticos y que van a estar analizando su contexto su escuela sus alumnos para ver si todos esos contenidos que determinan que se les enseñe no se requieren algunos otros si se requieren algunos otros se tienen que identificar y entonces cuando deciden qué enseñar y el qué enseñar eso se le llama codiseño y lo vamos a platicar y lo va a ver con mucho más detalle por supuesto la maestra la doctora en su intervención. Ah, ok deciden qué enseñar y deciden también cómo enseñar sí con una metodología también muy propuesta que son las metodologías activas las metodologías sociocríticas también la vamos a comentar en su intervención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!